Bueno, después de tantos feriados y semanas casi cortas e interrumpidas, hoy volvemos a la actualidad con esta noticia que muchas gracias nos causó, y es que aumentó nuevamente la nafta. Es la tercera vez que sube en lo que va de 2015. La suba que estará en entorno al 1% podrá alcanzar los 10 centavos en las estaciones de servicio de Capital Federal. En febrero y marzo el valor creció 0,8% y 0,9% respectivamente. El precio del combustible aumentó alrededor del 1%. Es la tercera suba, como les contaba, en este año, ya que en febrero y marzo también habían subido los valores. La escalada en el precio podría alcanzar los 10 centavos en las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la capital federal, las estaciones de YPF venden el litro de nafta Super a 11 pesos con 50, la Premium a 12 pesos con 96, el gasoil a 10 pesos con 46, y en diciembre las compañías YPF, Shell y Accion fijaron los nuevos precios de referencia para la venta de sus combustibles líquidos con una baja del 5% que el gobierno acordó con la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos y con empresas petroleras. Pero ustedes ven que ya de ese 5% que bajaron los combustibles se ha recuperado prácticamente el 3%.